Amor constante más allá de la muerte Francisco de Quevedo Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día y podrá desatar esta alma mía hora a su afán ansioso lisonjera Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía Nadar sabe mi llama a la agua fría y perder el respeto a ley severa Alma a quien todo un dios prisión ha sido Venas que humor a tanto fuego han dado Médulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejarán, no su cuidado Serán ceniza, mas tendrá sentido Polvo serán, mas polvo enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!